Bien, pues no es lo que esperábamos, pero ya es un avance, ya como quieras un avance, ya hay la empatía y la flexibilidad, se ve ahí, pero bueno, si te fijas aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, pues cuántos restaurantes tienen terrazas, yo creo que es poco, es raro el que tiene terraza, y aún así, si el que tiene terraza o el que pueda adaptar una terraza, tanto en la banqueta como en su estacionamiento, o no sé, pues el clima con este frío, con estos aires, con las polvareas, pues es muy complicado la verdad. Nosotros creemos que si celebramos una posada en un restaurante con todas las medidas, es mucho más conveniente de que si la gente se pueda juntar en una casa, en un salón, en una granja, porque aquí nosotros los cuidamos, aquí nosotros los desinfectamos las manos, tenemos limpia, tenemos sanitizada el área, vamos a respetar las indicaciones, la sana distancia, etcétera, etcétera, entonces yo creo que es más conveniente que nos permitan, con sus restricciones obviamente, hacer las posadas los restauranteros, a que la gente mejor se vaya a reunir en sus casas o en otros lados, que ahí no dé control de nada. Estamos ahorita en un punto de que si no abrimos ya, cuando vemos al 50%, no vamos a alcanzar ni siquiera para cubrir los aguinaldos. Ahora recordemos que vienen los primeros meses del año que son duros, se bajan las ventas considerablemente, además que vienen varios gastos, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya esperemos que este fin de semana, con el anuncio que dice el gobernador, el fin de semana o el próximo lunes, que ya nos permitan al menos abrir al 50%. Gracias.